Papá, mamá, no viviré más en la ciudad. Voy a dar un giro completo a mi vida. Voy a vivir al extremo. Quiero ir hasta los confines de la Tierra. Y voy a empezar recorriendo los lugares más inhóspitos en Ecuador. A cientos de kilómetros de caza. Y aunque algunas aventuras sean peligrosas, nada va a detenerme. Estamos en el lugar más cercano al sol. De niño, escuchaba sobre un dios invisible. Y ahora saldré a conocerlo a través de la creación. No importa que crean que esté loco, porque yo quiero conocer a Dios por mi cuenta. Hay un texto que dice que es posible ver al dios invisible. Acompáñame a comprobarlo. Acompáñame a comprobarlo. Acompáñame a comprobarlo. Acompáñame a comprobarlo. Gracias.